¿Qué es una biblioteca humana antirumor? Se trata de una experiencia en la que personas son libros humanos que cuentan una historia, una anécdota, un sueño, algo que quieren para el futuro y las personas que se sientan a escuchar tienen la posibilidad de escucharlo en primera persona y se genera un proceso, una química que es muy especial. Mi relato ha sido sobre las apariencias engañas, ya que es una historia real que me ha ocurrido a mí. He contado un poco las historias de lo que he vivido, cómo lo he llevado, un poco desmontar lo que es la apariencia, ya que mi apariencia con mi acento no son compatibles y bueno, he contado pequeñas historias que me han ido ocurriendo a lo largo de mi vida. La verdad que las reacciones sobre todo han sido de empatía. Personas que están conectando con las historias que están escuchando y quizás en otros momentos no se hubieran conocido si no hubiera sido a través de esta experiencia. Así que ha sido una experiencia súper chula a la hora de compartir y un momento en el que creemos que podría repetirse en otros barrios, ya que ha participado bastante gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!